¿Qué será de... ¿Qué será de tu sonrisa? Tantas noches soñándote Esperando por vos Yo soy Diego Ríos Tal vez no pienses lo mismo que yo ¿O será que ya me olvidaste? Cuantas noches de ternura Y otras tantas de locura Y sigo esperando por vos Tal vez ya no pienses en mí Tal vez ya no vuelvan tus besos Tal vez mi corazón se equivocó Tal vez jamás podré decirte adiós Tal vez ya no pienses en mí Tal vez la ilusión terminó Tal vez mi corazón se equivocó Tal vez jamás podré decirte adiós Yo soy Diego Ríos ¿Por qué será que tú te desvelas Cuando en las noches me duele tu ausencia? Tal vez tu corazón me perdonó ¿Qué es esta duda por ti? Tal vez ya no pienses en mí Tal vez ya no vuelvan tus besos Tal vez mi corazón se equivocó Tal vez jamás podré decirte adiós Tal vez ya no pienses en mí Tal vez la ilusión terminó Tal vez mi corazón se equivocó Tal vez jamás podré decirte adiós No, 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 no Yeah Tal vez mi corazón se equivocó 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 Gracias por ver el video.